Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la Hora Silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Muy buenos días queridos amigos de la Hora Silenciosa, espero que estén bien, te saluda Samuel Sierra de Palabra de Vida Honduras. Hoy vamos a estar leyendo un pasaje muy importante, hecho capítulo 25, vamos a estar viendo el versículo 1 al 12. Vamos a continuar acá con lo que es una serie de juicios que el apóstol Pablo está teniendo. Vamos a continuar acá, vamos a leer acá, dice el versículo 1, dice Festo, entonces tres días después de haber llegado a la provincia, subió a Jerusalén desde Cesarea, y los principales sacerdotes y los judíos más influyentes le presentaron acusaciones contra Pablo, e insistieron con Festo, pidiéndole el favor de que quisiera traer a Pablo a Jerusalén, preparándolo ellos y al mismo tiempo una emboscada para matarlo en el camino. Pero Festo respondiendo que Pablo estaba bajo custodia en Cesarea y que en breve el mismo saldría para allá, por tanto dijo que los más influyentes de ustedes vayan allá conmigo, y si hay algo malo en el hombre, que lo acusen. Después de haberse quedado, no más de ocho a diez días entre ellos, descendió a Cesarea, y al día siguiente se sentó en el tribunal y ordenó que trajeran a Pablo. Cuando éste llegó, lo rodearon los judíos, que habían descendido de Jerusalén, y presentando contra él muchas graves acusaciones que no podían probar, mientras Pablo decía, en propia defensa, no he cometido ningún delito, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César. Pero Festo, queriendo hacer un favor a los judíos, respondió a Pablo y dijo, ¿estás dispuesto a subir a Jerusalén y ser juzgado delante de mí por estas acusaciones? Entonces Pablo respondió ante el tribunal de César Estoy, que es donde debo ser juzgado. Ningún agravio he hecho a los judíos, como también ustedes muy bien lo saben. Si soy pues un malhechor y he hecho algo digno de muerte, no rehúso morir, pero sin ninguna de estas cosas, de que estos me acusan en verdad, nadie puede entregarme a ellos. Apelo a César. Versículo 12 termina diciendo lo siguiente, Entonces Festo, habiendo deliberado con el consejo, respondió, ¿a César has apelado? A César irás. Ahora es interesante el hecho de pensar en este pasaje. Hay dos secciones muy importantes. En primer lugar, la oposición, pero en segundo lugar, el hecho de la determinación. Para entender este pasaje a profundidad, hay que ver ahí el versículo, el último versículo del capítulo 27, que es el versículo 27. Prácticamente, estos últimos versículos, ahí Pablo estaba delante de Félix, y Félix estaba también ahí con su mujer, y estaban ahí, escuchando ahí las acusaciones, ahí que hacían al apóstol Pablo. Este hombre, Félix, había dejado ahí a Pablo, en la cárcel, y vez otra vez, este hombre llamaba a Pablo, con el deseo de sacarle dinero. Dice el versículo 26, que él lo llamaba constantemente. Pero al llamarlo constantemente, y al hablar constantemente, al ver que nada pasaba, versículo 27 es a la escena, dice, pero transcurrido dos años. O sea que Pablo estuvo en ese juicio, prácticamente dos años. Dice que Porcio Festo llegó como sucesor de Félix, y deseaba hacerle un favor a los judíos. Félix dejó preso a Pablo. Ahora, lo interesante de todo esto, es que aquí el gobernador Félix, había dejado a Pablo por dos años. Festo aparece en escena, y dice Flavio Josefo, que este hombre, Festo, prácticamente solamente gobernó, por dos años. Porque en estos dos años, ahí que estuvo ahí en cesárea, prácticamente al su segundo año, prácticamente este hombre murió. No sabemos mucho en cuanto a este hombre Festo. Pero lo que sí dice Flavio Josefo, que posiblemente este hombre Festo, era una versión mejorada del gobernador Félix. Ahora, estos hombres, tanto Félix como Festo, si tenían una ubicación donde estos hombres permanecían, era justamente en cesárea. Vestra vez viajaban a Jerusalén con el propósito de hacer juicio a las personas ahí. Estando ahí en Jerusalén, llaman ahí a Pablo. Este hombre, o llegan ahí los acusadores, ahí de Pablo. Y es interesante ahí que, en el versículo 2, dice que los principales sacerdotes, los judíos más influyentes, le presentaron acusaciones contra Pablo. En primer lugar, en estas oposiciones, vamos a ver alguna verdad, que hay acusaciones. En segundo lugar, en el versículo 3, dice que estos hombres querían de que Pablo fuera a Jerusalén, con el propósito de hacerle una emboscada. Más adelante, ahí en el versículo 7, dice que presentaban acusaciones delante de Pablo, pero no podían probar ninguna de ellas. Ahora, es interesante que todas estas acusaciones, realmente llegan a ser artimañas ahí de Satanás. En Apocalipsis capítulo 12, nos habla acerca de el acusador de los hermanos, justamente Satanás. Pero en ese versículo de Apocalipsis 12, 10, dice que el acusador de los hermanos, dice que está delante de Dios del día y de noche, dice que ha sido arrojado. Nosotros ya sabemos cuál es el fin de Satanás, pero mientras estamos en el servicio del Señor, mientras estamos nosotros amando al Señor, si hay algo, ¿qué va a querer Satanás? Vestras veces acusarnos a nosotros y sacarnos muchas veces las mentiras y muchas veces querernos sacar nuevamente el pasado de nuestra vida. Gracias a Dios, que Primera de Juan habla acerca de una gran verdad, que tenemos un abogado delante de Dios. Ahora, no solamente vemos del versículo 1 al 8 lo que son las oposiciones. Las oposiciones, dijimos que todo el mundo puede tener oposición. Grandes personajes en la Biblia tuvieron oposición. Pero versículo 9 al 12, hay algo importante que es la determinación. En el Hechos capítulo 20, versículo 22, Pablo, si hay algo que sabía es que él tenía que ir a Jerusalén. Dice que vez tras vez el Espíritu Santo le decía a Pablo que en Jerusalén le iban a padecer prisiones y tribulaciones. Pero ya estando en Jerusalén, Pablo, ahí en Hechos capítulo 23, versículo 11, dice que Pablo, estando ahí en prisión, dice que el Señor se le apareció y le dijo lo siguiente, Ten ánimo, porque como has testificado fielmente en mi causa en Jerusalén, así has de testificar también en Roma. Y es ahí donde Pablo recobra su ánimo y es ahí donde Pablo tiene determinación. No sé con qué circunstancia está pasando en tu vida. No sé cuáles son las acusaciones que traen al presente en tu vida. Pero lo importante es aprender a avanzar en la vida cristiana, especialmente avanzar en el servicio al Señor. Muchos tal vez se queden en el camino ante esas acusaciones. Muchos tal vez deciden darse la vuelta y abandonar todo lo que han empezado. Yo quiero animarte hoy en esta mañana a que realmente tomemos el ejemplo del apóstol Pablo. A pesar de las acusaciones, a pesar de los momentos difíciles que este hombre vivió, si hay algo que Pablo hoy en esta mañana nos quiere mostrar es justamente una determinación. Quiero terminar hoy en esta mañana pensando y recordando una frase de una gran mujer de Dios. Esta mujer se llamaba Cori Ten Boom. Y esta mujer dice lo siguiente, o decía lo siguiente, Nunca tengas miedo de confiar un futuro desconocido a un Dios conocido. Ah, qué gran verdad, el hecho de entregarle nuestro futuro al Señor, a pesar de que puedan haber circunstancias difíciles, a pesar de que puedan haber momentos duros ahí, lo importante de confiar en un Dios conocido. Si Dios te ha llamado a la obra, yo quiero animarte hoy en esta mañana, a que continúes siendo fiel en la obra del Señor. A pesar de cualquiera que sean las acusaciones, lo importante hoy en esta mañana es mostrar determinación. Espero que este pasaje sea de mucha bendición a tu vida. Dios te bendiga. Te saluda nuevamente. Samuel de Palabra de Vida, Honduras. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.